Enterado de los planes terroristas de asesinar a Horacio Vásquez, un grupo decide ponerle vida al déspota. Inundablemente Ramón Cáceres subió a esa posición en gran parte por Horacio, porque como Horacio empezó en la política, Horacio fue el ideólogo de la muerte de Bilí y del partido nacional, el partido racista. La política le arrebató a su padre desde tempranedad. Queridísima mamá, nuestra llegada es nacido. Gran entusiasmo, el más grande. Las calles no se podían atravesar, los caballos se espantaban, la gente nos impedía avanzar. Mi felicidad está colmada viendo a Horacio en la presidencia de la república, pero yo no quiero otra cosa que volver a estancia nueva, a estar con usted. Una vida ejemplar. Ramón Cáceres, el último presidente machetero. Ramón Cáceres, el último presidente macheteero.